En el libro de Salmos capítulo 139 y esto lo voy a poner como base versículo 13 Este es David entendiendo que él era parte de un diseño divino Porque tú le está diciendo David al Señor formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido En lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos Alguien debió decir amén allí Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar ni una de ellas Todo lo que Dios hizo en el vientre de tu mamá Lo hizo en un diseño y dijo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar Y hoy estás aquí mediante un propósito divino Hay un libro escrito sobre ti Aquí voy de nuevo Hay un libro escrito sobre ti Hay cosas que Dios determinó desde el vientre de tu mamá Él te miró, Él te formó, Él te entretejió Es por eso que si Él hubiera querido que fuera más gordo, fuera más gordo Y si hubiera querido que fuera más flaco, fuera más flaco Y si hubiera querido que fuera más blanco, fuera más blanco Y si no más negro Pero tú naciste como naciste porque Él quiso que tú nacieras De esa manera Porque Él tiene un propósito Tú tienes lo tuyo Hello Yo tengo lo mío Pero usted tiene lo suyo Diga que está a tu lado Yo tengo lo mío, pero tú tienes lo suyo Usted es como es por un propósito Porque si usted fue llamado a ser dedo Usted tiene que ser flaco y largo Pero si usted fue llamado a ser tobillo Usted es chiquito y redondo Hello ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien entendió esto? Usted es quien es por un propósito Aquí va de nuevo Usted es quien es por un propósito Está repleto, cargado, lleno de habilidades y talentos Que nadie más tiene Alguien debió decir amén Ahora bien, David entendía esto Que él nació con un propósito Y como él nació con un propósito Y como él fue formado por Dios Entonces él sabía que él tenía una asignación ¿Qué es la asignación? El lugar de la perfecta voluntad de Dios Si yo te creé Dije sí Ok, no vayan así Ahora el pastor Rudo dice cree Dios No Si yo te formé Te creé Te diseñé Con algo en mente La bendición más grande que tú tienes Es que yo te pueda colocar en el lugar de tu asignación Porque te creé para ese lugar Con ese propósito Con ese objetivo ¿Cuál es el trabajo principal del enemigo? Desplazarte de tu asignación Y él lo va a hacer de dos maneras Una ni siquiera la voy a tocar Él o te va a cortar O te va a desarraigar Conocen la diferencia ¿verdad? Tú puedes ir al patio de tu casa A cortar un árbol Pero las raíces están allí Y el árbol puede crecer Por eso Satanás puede venir y cortarte Con enfermedades Con problemas Con lo que sea Pero eso no es lo que a él le gusta A él le gusta desarraigarte Porque si tú tuvieras la potestad De decirle a ese árbol Mira muévete El árbol se levantaría con sus raíces Y se plantaría en otro lugar Y lo que al diablo le gusta Porque él sabe bien Que es la única manera Que él te puede matar Permanentemente Es que si usted se desplanta Se desarraiga Del lugar de Dios Cuando usted se planta En el otro lugar Le quedan días Para secarse Ustedes no me están oyendo Parece Si él te corta Tú tienes esperanza De volver a crecer Pero si él te desarraiga Ya no ¿Cómo te desarraiga el enemigo? El texto lo dijo Seducción El enemigo comienza a hablarte Comienza a tratar con tus emociones Comienza a tratar con tus sentimientos Saben cuál es la parte Que más se mueve En una serpiente La lengua Hay muchos de ustedes Que están bajo un ataque Deje ese matrimonio Deje ese hogar Tira la toalla En ese negocio Apártate de esa gente ¿Sabes por qué? Porque es el lugar De tu asignación Deje el grupo Deje la iglesia Deje ese lugar Porque el enemigo sabe Que es tu asignación Tú sabes la gente Que son nómadas Dejan este trabajo Cogen otro Dejan esta ciudad Van a otra Dejan esta iglesia Van a otra Y cada vez que usted Se mueve Pierde Porque lo que usted Está supuesto a decir es Hacia dónde debo ir Dónde debo estar ¿Cuál es mi propósito? Y aunque los árboles Vengan Porque van a venir Y te van a decir Orlando Tampa El Rey Jesús Iglesia tal Mira que hay un hermano Que está abriendo La iglesia allí Y otra loca Que está abriendo Otra Y aquel profeta Usted dice no Porque si yo me voy Del lugar que Dios Me asignó Se va mi olivo Se va mi mosto Se va mi aceite Se va mi gozo Oh no ¿Cuál es el objetivo Principal del enemigo? Sacarte de tu asignación ¿Cuál debe ser El objetivo principal De tu oración? Muéstrame Si estoy en mi asignación Muéstrame 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 Muéstrame